hola qué tal mi gente cómo están de aquí de ReycubanTV hoy vamos a hacer un pequeño vídeo para hablar sobre combate entre el cubano Frank Sánchez alias The Cuban Flash contra el nigeriano F.A.Java le dicen creo que su nickname es The one and the only no sé si ustedes saben el franc sánchez tiene un récord de tiene 19 combates con 18 victorias y 13 de nocaut y una no contest F.A.Java vienen con un récord de 15 peleas 12 de nocaut y cero derrotan ambos están invictos y se van a enfrentar en el día 9 de octubre en la cartelera no sé si va a estar de como con con menemain me imagino que será así Wilder y Tyson Curry este combate está súper interesante creo que es algo que hace años no se ven en el bolseo quedó contendiente con ese riesgo que ambos están en ascenso vayan a pelear entre sí es hora de que el bolseo tenga peleas con esto Brian fue el último rival de F.A.Java donde ambos lograron un nocaut F.A.Java tuvo el nocaut en el serrano y Frank Sánchez como en el sexto o el séptimo no 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 estoy no estoy bien seguro cuando fue que le pregunto a ustedes los televidentes a mí los televidentes no los suscriptores del canal quien gana este combate Frank Sánchez o F.A.Java dejen sus comentarios denle like al video y suscríbase a mi canal para que puedan seguir viendo contenido como este en mi opinión creo que es un combate yo diría que 50-50 F.A.Java se enfoca más en en su pegada en su mano derecha es un bolseador alto tiene buen jab no es muy rápido pero tiene buena buena pegada Frank Sánchez y F.A.Java puede ser una de las mejores peleas que pueda mover en este año en la final de este año y es un combate donde ambos están en una posición posición excelente porque cualquiera que los dos gane va a tener un chance a discutir un título mundial por eso es que esta es una pelea una pelea intriguosa que no se sabe puedes irte con Frank Sánchez por su rapidez por su golpeo por sus piernas un bolseador que se mueve bolseador que siempre busca el left hook un bolseador que conecta tira bueno alrededor de 30 o 40 opes por round en los airways eso es bien en volumen bien alto se mueve como si fuera un left way y F.A.Java es más es como un tiempo wider pero con mejores piernas solo busca busca su golpe de derecho con su mano más fuerte en la derecha mantiene un jab durante casi todos los ramos siempre buscando ese golpe y por eso por esas cualidades que tienen ambos se hace una pelea bien difícil difícil es una pelea difícil yo diría que sería 50-50 50-50 en papeles en papeles para mí Frank Sánchez tiene toda la posibilidad de ganarle a F.A.Java si sale a la bolsar cuando ellos a la bolsar es no para quedarse en frente de F.A.Java y como un 6-3 con el intercambio al golpe necesario yo creo que él debe esa es mi opinión salir en cada round y tratar de alejarse de esa mano derecha F.A.Java y siempre conectarle en los primeros rounds para quitarle un poco de poder yo diría Frank Sánchez debe ir al cuerpo en los inicios y moverse siempre hacia la izquierda no hacia la derecha para mantenerse un poco lejos de esa mano esa mano peligrosa de nigeriano y la cuerpo conectar los left foot algo que F.A.Java he visto en peleas anteriores con el americano que perdió hace poco que se llama Jonathan Rice se vio un poco débil un poco yo diría Spouse el americano le dio buenas manos y era un bolsar lento Frank Sánchez un bolsar rápido a la mujer no tiene esa pegada que se espera en él pero es un bolsar rápido me conecta los golpes claro y es un golsar consistente siempre está buscando el golpe saliendo del peligro él puede ganarle esa pelea completamente no iría fácil pero cómodamente ahora algo que tiene Frank Sánchez que a mi personal no me gusta él a veces en algunas peleas como que creo que se desespera un poco se desespera demasiado para conectarle ese golpe que busca o sea que él va al cuerpo tira combinaciones y trata de terminar con el left foot que siempre lo conecta y con el volado derecha pero a veces se no sé si se desespera o quiera luchó a los televidentes o a los que están en público y se queda en el aire tirado en el aire desbalanceado y ahí es donde el nigeriano puede capitalizar eso con uno de los fallos que da Frank Sánchez le puede venir la derecha de arriba y se puede ir night night para que esto es heavyweight aquí cualquiera se va aquí tú puedes ser el más bueno en el mundo que si no tiene una quejada que aguante un buen derechazo te vas eso ha pasado ya con el ejemplo de Wilder y Lujo Ortiz y yo estoy ganando casi todo lo errado y de repente boom un derechazo se fue por eso tenía que tener mucho cuidado salir la ring buscar su pelea no dejarse si hay un intercambio que sale si hay un intercambio que se vea que este cambio sea a favor de él bueno que lo haga pero que mantenga mantenga su distancia que si va a mantener esa distancia que se mantenga a distancia vamos a la derecha conectando el cuerpo y que un zoom y que termine las combinaciones con el left foot algo que el jefe de Java esos Juppert no lo ve cada vez que alguien le tira el left foot le conecta y cuando tenga que irse al cuerpo a cuerpo que se le pegue bien al africano le conecta el cuerpo en el pugui y se vaya de atrás y mantenga su pelea por todos esos ramos y si le sale el knockout bueno felicidad que le salga ahora el nigeriano yo me imagino que él siendo el nigeriano él va a salir a buscar esa pelea a darle el knockout a Fran Sánchez desde los primeros ramos Fran Sánchez tiene que tener muy bien tiene que tener cuidado en los primeros ramos para ver qué pasa díganme ustedes qué creen gana Fran Sánchez o el africano qué pasó aquí tengo a mi hijo Lucas eso es tu en el video bro qué pasó entonces díganme quién gana a quién le va a ustedes dejen sus comentarios compartan el video denle like todavía estoy nuevo en esto estoy tratando de hacerlo un poco mejor poco a poco mejorando pero si no voy a dejar de hacerlo el que me critique el que ya este no sabe repite no importa esas cosas esas cosas son afecta al trabajo que que voy a continuar haciendo y voy a seguir subiendo videos así que I'm going to the next one please